hola que tal amigos como están les habla videovisión bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío llega desde arenas ardientes hasta campo caligne sin salir de un coche en menos de cuatro minutos bien amigos para completar este desafío deberás venir aquí a arenas ardientes y yo te recomiendo que cuando estés sobrevolando en esta ubicación primero ubique es un coche y ya que lo tengas ubicado nos tendremos que subir en él y lo dirigimos hacia la gasolinera y aquí deberemos llenarle el tanque así como te estoy mostrando y posteriormente volvemos a entrar en el carro y nos dirigimos hacia campo caligne por la ruta que te estoy poniendo en el mapa y como puedes ver en pantalla seguimos la ruta yo la he reducido a un minuto pero arriba podrás ver la relación del cronómetro con el cual te mostraré que es posible llegar por esta ruta en menos de cuatro minutos ya que esta ruta está completa por pavimento en el cual podremos ir más rápido en el coche y si te vas por el otro lado es probable que en la ubicación de alameda afligida te atasques con el coche así que para mí la mejor ruta esta que te estoy mostrando nos seguimos todo derecho hasta encontrarnos con la ubicación de campo caligne y Como puedes ver en pantalla, llegamos en menos de 4 minutos y de esta manera estaremos completando este desafío. Y bien amigos, si te ha ayudado este video, por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de Fortnite. Nos vemos en el próximo video. Adiós.